En un frío verano mi distancia mantendré Para que puedas hoy ser más digna que ayer Fuerte gritaré para el destino cambiar Y en la mañana brillará aquella luz La luna descartó esa melodía Mirando hacia atrás sin saber qué ser La nieve blanca será un presagio aterrador El sol lejano debe revivir Tal vez, no sé, hacia dónde irá Aquella corriente que nació de aquella tristeza sin fin En un frío verano mi distancia mantendré Para que puedas hoy ser más digna que ayer Fuerte gritaré para el destino cambiar Y en la mañana brillará aquella luz Las sombras romperé dentro de este lugar Cuando este verano inicie otra vez Pensé varias cosas dentro de un sueño sin control Donde aquella tristeza se formó Olvidaré aquellas palabras que yo pronuncié Como fue que salieron de mi mente Ese viento esquiva y el río que corra Me mostrarán la vida en esta oscuridad En la medrina mis palabras coloqué Para formar esta canción de ese día El otoño llegará Y sin voz se escuchará El viento soplará Las hojas de espaciar Me removeré Esa desaparición Estás Volveré a dormir Hoy sufriré El amor Mi distancia mantendré Para que puedas hoy ser más digna que ayer Fuerte gritaré Para el destino cambiar Y en la mañana brillará Aquella luz El amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.